La Asociación Dominicana de Profesores realizará este jueves una concentración nacional frente al Ministerio de Educación para demandar la solución de los problemas que afectan al sector educativo. Así lo expresó este miércoles Sisto Gabin, presidente de la sesional San Francisco de Macorís. Esta concentración nacional de marchar hacia el Ministerio de Educación se debe a los reiterados incumplimientos con los acuerdos arribados con la ADP para poner mejor la escuela dominicana. El Ministerio se comprometió hace meses a la nivelación de tandas, a concluir el incentivo irretrativo de la evaluación al desempeño, se comprometió a ponerle contenido a la tanda extendida, los talleristas, la calidad de la educación, de la comida, del alimento, lo que implique el horario, que permita cumplir las tareas pedagógicas, dar clase al mismo tiempo, almorzar, lo que tiene que ver con el aumento a los maestros jubilados y pensionados, lo que tiene que ver con los recursos descentralizados, que lleguen a tiempo. Este año los recursos pedagógicos, este año escolar comenzó sin los registros, comenzó sin los cartones de notas, comienzan sin los instrumentos que se requieren para que el maestro con tiempo pueda encarar sus tareas pedagógicas con sus estudiantes. Expresó que unos 46 centros educativos de esta seccional se encuentran en estado deplorable. Tenemos una cantidad de centros educativos, en el caso de esta seccional 46, en que se encuentran en situaciones de su planta física muy deterioradas, y sin embargo, las autoridades, a pesar de que hace meses, por lucha de la ADP, estuvieron aquí visitando esos centros, realmente no han cumplido todavía con esos trabajos, y esos centros continúan igual en este inicio del año escolar. INFN, su noticiero regional, Robinson Polanco.